Ahí está grabando, ¿qué es lo que es? Maneca R1 Gravísimo, ¿tú sabes? El ho allá Ahí, apoyando el hip hop a todo lo que da Todo el mundo está claro Ya lo saben, ¿qué es lo que es? Maneca El ápiz con quien de hip hop sin tema Con su cara, vamos a esta gente Ahora cuando coge el micrófono La gente ya DJ Stubb Correcto, R1 Todo el mundo está claro con él El batón El batón Por la gente que está en gravísimo Oh, ha, ha, ha Ha, ha, ha